Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuentan que una noche de 1935, Fiorello Henry La Guardia, alcalde de Nueva York, se presentó en un juzgado nocturno del barrio más pobre de la ciudad. Despidió al juez por la noche y se hizo cargo del estrado. Un caso involucró a una anciana que fue sorprendida robando pan para alimentar a sus nietos. La guardia dijo a la anciana, tengo que castigarte. 10 dólares de multa o 10 días en la cárcel. Mientras Fiorello hablaba, puso 10 dólares en su sombrero. Luego multó a todos en la sala del tribunal con 50 centavos por vivir en una ciudad donde una persona tiene que robar pan para que sus nietos puedan comer. Se pasó el sombrero entre los asistentes y la mujer al finalizar el juicio salió de aquella sala del tribunal con la multa pagada y con 47 dólares con 50 centavos adicionales. No sé si esta historia es cierta, pero si lo es, alabado sea el Señor porque ese alcalde que tuvo la buena intención de demostrar misericordia con esa pobre anciana. Y la verdad es que hizo aún más que demostrar misericordia. Él actúa en favor de la señora y su necesidad. Este día estaremos adentrándonos en las enigmáticas misericordias de Dios para nosotros los seres humanos. Para la reflexión de este día leemos en el libro de lamentaciones. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 23. Jeremías, también llamado el profeta Llorón, fue uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Según la tradición judía, Jeremías escribió el libro de Jeremías, los libros de reyes y el libro de las lamentaciones. Nacido alrededor del año 650 a.C. y fallecido en el año 570 a.C. en Egipto. El libro de lamentaciones se cree que fue escrito alrededor del año 586 a.C. El libro está compuesto por una colección de lamentos poéticos por la destrucción de Jerusalén. La Tanaj, es por decir, la Biblia hebrea contiene la Torá, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Contiene además el Nevin, que son los libros de los profetas, y el Ketubim, que son los escritos. Los cinco rollos, o los cinco Megilot, son parte del Ketubim, o sea, los escritos. Los cinco rollos que lo componen son el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de lamentaciones, el libro de Eclesiastes y el libro de Esther. Estos cinco libros bíblicos relativamente cortos están agrupados en la tradición judía y son llamados Ketubim. Regresando a la cita bíblica de esta reflexión, las diferentes versiones de las escrituras usan la palabra misericordia en lugar de compasión. La misericordia y la compasión de Dios son nuevas cada mañana. Otra razón más para que tú y yo lo alabemos. Aunque las palabras compasivo y misericordioso tienen un significado muy similar, existe una diferencia entre estas dos palabras. Prestemos atención a las definiciones de estas dos palabras. La compasión se puede definir como lástima o preocupación. Por lo tanto, ser compasivo es cuando un individuo muestra preocupación o lástima hacia la condición de otra persona. La misericordia, por otro lado, puede definirse como el perdón que se muestra hacia alguien. Ser misericordioso es cuando un individuo muestra clemencia y perdón o da alivio a otra persona para que no sufra. El profeta Jeremías escribió lamentaciones en un momento de dolor y duelo nacional. Después de que la gran ciudad de Jerusalén cayera ante el imperio de Babilonia, alrededor del año 586 a.C. El libro describe una gran angustia y una gran esperanza de forma poética. El tema principal del libro de Lamentaciones es el juicio de Dios sobre el pecado del reino de Judá, así como su inigualable compasión por su pueblo. Lamentaciones contiene lamentos o fuertes sollozos por Jerusalén y muchas expresiones de angustia y dolor. Pero en el capítulo 3, justo en la mitad del libro, hay un hermoso pasaje de confianza y esperanza. El tono del profeta Jeremías cambia de la desesperación a la esperanza, en Lamentaciones 3.21, cuando dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. De este versículo y los siguientes, sabemos que incluso en los tiempos más oscuros y difíciles, Dios es fiel y no desechará a su pueblo para siempre. Cada día, cada mañana, Dios muestra su misericordia y compasión para con el ser humano en general. Y aunque nuestras rebeliones merezcan un castigo certero, tras la corrección viene también la compasión y la misericordia del Todopoderoso, si nos arrepentimos. Algo de lo que podemos estar seguros es que el amor y la justicia de Dios son fieles e inquebrantables. Sus designios no cambian, su misericordia es inigualable. La Escritura nos declara estas cualidades de la soberanía divina de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Libro de los Salmos. David escribió, Oh Señor de los ejércitos celestiales, ¿Dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Salmo capítulo 89, versículo 8. La misericordia representa el trato compasivo que Dios le otorga a una persona más allá de sus méritos, expresada en virtud de la expiación a través del sacrificio único de Jesucristo su Hijo. Nuestro Padre celestial conoce cada una de nuestras debilidades, faltas y pecados. Nos muestra su misericordia y benevolencia al perdonar nuestra multitud de pecados y nos ayuda a regresar y morar con Él. Con gran seguridad podemos exclamar a los cuatro vientos. El gran amor del Señor nunca se acaba y su misericordia jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Podemos ver que el gran amor del Señor permanece fiel incluso en tiempos de angustia y juicio divino. Dios nunca dejó de amar a Israel, a pesar de que los disciplinó. La palabra hebrea traducida como gran amor se usa unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere al amor, por supuesto, pero también abarca elementos de gracia, misericordia, bondad, perdón, compasión y fidelidad. Es el gran amor de Dios por su pueblo lo que los salvó de ser completamente aniquilados por Babilonia. Como sabemos, por la historia misma, Dios luego restauró a su pueblo, a su tierra y los bendijo nuevamente. La infalible compasión y misericordia de Dios es latente. La misericordia en la Biblia es la retención de juicio de un castigo justo. La palabra hebrea particularmente usada en Lamentaciones 3.22 tiene que ver con su tierno amor grande y abundante y su tierna misericordia. La misericordia de Dios está lista para perdonar nuestros pecados. Servimos a un Dios grande, poderoso, amoroso y misericordioso, y por su gran amor es que no somos consumidos. Nuestro Dios es por nosotros, no contra nosotros. Con razón la escritura nos dice en el libro de Jeremías. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Así como las personas viven con la certeza de que el sol saldrá por la mañana, nosotros los creyentes podemos confiar y saber que el gran amor y la fidelidad de Dios los recibiremos nuevamente cada día y sus tiernas misericordias se renovarán cada amanecer. Nuestra esperanza para hoy, mañana y para toda la eternidad se basa firmemente en el amor inmutable y la misericordia inagotable de Dios. Dime, ¿estás pasando por sufrimientos y en necesidad de la misericordia de Dios? ¿Has probado todo lo que el mundo tiene para ofrecer y sin embargo ahora te encuentras más miserable que nunca? Si a conciencia respondiste que sí a estas preguntas, déjame decirte que la misericordia de Dios está llamando a la puerta de tu vida. Hoy podría ser el día que recibas la misericordia de Dios. Lo que necesitas es doblar tus rodillas y clamarle a Él en oración. A diferencia de nosotros, que a menudo cambiamos de pensar y de estado de ánimo, el amor de Dios no titubea, porque es fiel y se renueva con cada despertar. Este versículo significa que el pueblo de Dios de entonces y nosotros ahora podemos poner nuestra esperanza no en las circunstancias cambiantes de nuestras vidas y de este mundo, sino en el amor sólido como una roca de Dios que nunca cambia. La esperanza que el escritor expresa aquí no se crea negando o minimizando el sufrimiento y la misericordia, sino basado en el inmutable amor de Dios. Sharon Betters, autora del libro Envejecer con Gracia, madre, abuela, bisabuela, esposa de pastor y cofundadora de ministerios Mark Inc. escribió, espera nuevas misericordias diseñadas para recordarte que Él es el Señor tu Dios y te llama por tu nombre. Cuando desarrollamos la disciplina de vivir lamentaciones 3.22 al 23 en nuestras vidas, sabemos que Él está allí para nosotros y a veces a través de otros y a través de nosotros. Gloria a Dios en lo más alto por ese amor inagotable. La máxima expresión de la misericordia y benevolencia de Dios está manifestada en la presencia de Jesucristo en este mundo de tinieblas. Él es la máxima expresión de ese amor de Dios por el mundo que se encamina a la muerte y destrucción del alma. La Escritura nos confirma esto en el Evangelio de Juan y que nos dice, Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 15 al 17. Mi querido amigo y hermano, hay momentos aplastantes en la vida en los que nos sentimos aislados y solos. A menudo en esos precisos momentos Dios es el más cercano a nosotros, nos habla más claro y le da a nuestros corazones agobiados por la tormenta una paz absoluta. Cuando nos postramos a sus pies, Él es fiel. Después de que pase la tormenta, Él te dará la misericordia necesaria para que sientas su compasión. Nuestro inigualable Dios y Padre, te damos gracias por sostenernos durante la noche y prometernos un día interminable al final de la travesía de nuestra vida. Ayúdanos a no dejarnos influenciar por las circunstancias adversas de nuestra vida, sino más bien ayúdanos a mantener los ojos de nuestro corazón fijos en ti, sabiendo que tus planes y tus propósitos son perfectos. Rogamos que encuentres amor y alabanza en nuestros labios y en nuestros corazones en cada momento de nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.